bienvenidos de regreso a la juguetería tiene talento el show donde santa elige a los mejores juguetes para la navidad solo los juguetes más increíbles ganarán un lugar en la mejor juguetería donde siempre hay el juguete perfecto para cada niño nuestros ganadores serán transportados en la maleta mágica de santa a todas las increíbles tiendas que tenemos en méxico y cómo demostrarán nuestros concursantes que son dignos de ser seleccionados haciendo cosas impresionantes me encanta nuestros jueces decidirán quién es el elegido y quién puede bueno volver a intentarlo el próximo año vamos a empezar y bien estamos esperando el fútbol y el santa y vamos a bailar el fútbol y vamos a bailar santa podemos quedárnoslo por favor wow hey furby que más puedes hacer furby adivina el futuro solo brota mi panchita veo en el futuro a un edu gruñón y por qué me enojaría y por qué me enojaría es lo que dije es lo que dije ya estuvo no ya estuvo no eso fue increíble tenemos otro juguete perfecto aquí viene el siguiente acto oh es barbie es increíble wow no solo tiene talento también tiene estilo también tiene estilo ese fue un magnífico comienzo estoy seguro de que barbie será el orquete perfecto para millones de niños este año crees que barbie me prestaría su auto shhh mira eso fue todo estamos buscando solo a los mejores juguetes tendrán que volver a intentarlo el próximo año tengo la sensación de que nuestro próximo concursante será super super es el supermercado de toy town siempre he querido uno wow eso se ve super divertido ya sé verdad quiero jugar yo también quien quiere probar el escáner escanear códigos de barras es un trabajo para personas maduras como yo ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo ¡Veamos quién sigue! ¡Otra vez esto! ¡No! ¡Chicos! Como les dije, pueden volver a intentarlo el próximo año. ¡Cuidado! ¡Miren! ¡Espa Patrón! ¡Estamos salvados! ¡Ref! ¡Guau! ¿Viste eso? ¡Ay, no! ¡Este se va a caer! ¡Te tengo, amigo! ¡Chase está en el caso! ¡Nunca habíamos visto actos heroicos tan tremendos! ¡Entren a la maleta, Popatrol! ¡Afirmativo! ¡Qué increíble espectáculo! ¡Amé cada segundo! ¡Nos vemos la próxima vez en... ¡La juguetería tiene talento!